Nah, nah. Ni Harry Potter, ni Stan Walsh, ni los enanos esos con los anillos, ni nada. El 30 de septiembre. Torrente 3. Con dos cojones. Tenemos a alguien mejor. ¿Torrente? Mucho mejor. El cuerpo va a estar confiando en mí. ¡Que soy torrente, coño! ¡Que soy torrente! ¡Alto! ¡Somos súper hombres! ¡Séngelo! ¡Sí, señor! ¡Séngelo! ¡Quietos de ahí! Por favor. Papayito. ¡Se mató! ¿Está ahorita? ¡A por ahí! 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 Son ustedes los queridos. ¡Ale! 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 ¡Ale!